Sean todos bienvenidos a este canal informativo. La Unión Europea señala que el triunfo electoral de Nicolás Maduro no puede ser reconocido. En un comunicado informó que Edmundo es el ganador, aunque no lo expresó nada sobre su reconocimiento como presidente. No olvide dejar un comentario en este video o compartir este video a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. El triunfo en las elecciones presidenciales de Venezuela que la autoridad electoral otorgó oficialmente a la actual Nicolás Maduro no puede ser reconocido, así afirmó la Unión Europea. A falta de pruebas que los respalden, los resultados publicados el 2 de agosto por el Consejo Nacional Electoral no pueden reconocerse, indicó el Consejo de la Unión Europea en un comunicado. La Unión Europea emitió primer comunicado sobre la actual situación en Venezuela, ocho días después de la realización de la jornada electoral, y aseguró que sin pruebas que lo respalden, los resultados del CNE no pueden ser reconocidos, mientras que Edmundo González parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa. Según las actas publicadas por la oposición, ante esto, la Unión Europea pidió una verificación pronta de los registros electorales. A diferencia de Estados Unidos y de otros países, la Unión Europea se ha abstenido de reconocer la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Para usted, ¿qué depara esto? Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. Recuerde compartir y seguir viendo esta información. Esto es Noticias al Día. Una pregunta recurrente de estos últimos días es, ¿hasta dónde podrá escalar el conflicto si no se presentan las actas electorales? Algo que ha pedido tanto la oposición como instituciones internacionales y varios países de la región Europa también. Seguimos analizando este tema con diferentes especialistas y en este caso me acompaña aquí en el estudio el profesor Carlos Manuel Rodríguez Arechabaleta de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Carlos, profesor, gracias por estar acá con nosotros. Una semana ya de estos comicios y hemos visto de todo. Manifestaciones, detenciones, hemos visto también la exigencia de organismos internacionales y de la comunidad internacional de Europa, de la región, exigiendo que presenten las actas, pero hasta ahora nada. El gobierno de Venezuela pues ha hablado de todo, imposible golpe de Estado, a quienes están exigiendo esto, de maquinaciones por parte de Estados Unidos, pero la mayor exigencia, presentación de las actas, nada. A una semana después de estos comicios, ¿cuál es tu lectura? Muchas gracias, Rey. Bueno, es un escenario postelectoral, como lo has explicado, ciertamente muy difícil, el escenario de Venezuela. Hay, digamos, posiciones muy diversas, actores diversos que han tomado posicionamientos distintos y hay un hecho central que es fundamental. Como bien dices, una semana después de las elecciones, las actas, el total de las actas por colegio, por distrito electoral, no son públicas, no se han transparentado y hay una la oposición, según María Corina Machado, ha presentado el 80% de la copia de actas electorales donde dan un resultado muy diferente al resultado que da el Consejo Nacional Electoral. Una victoria tampoco podríamos decir colgada, lo que significa en una primera lectura que electoralmente hay una polarización en preferencias en la Venezuela actual, muy clara, que se refleja en las urnas y, en segundo lugar, que se están agotando las reservas de la capacidad del gobierno de Maduro para disputar el poder en las urnas, como habían realizado históricamente desde el proceso desde Chávez, que habían ganado elecciones en las urnas. ¿Qué podríamos ver en los próximos días, en las próximas semanas, más manifestaciones, más represión? El presidente Maduro hablaba ayer de 2.000 detenciones ya, es mucho. ¿Una escalada más de las tensiones o quizás empezar ya a sentarse y ver la posibilidad de una negociación? Sinceramente, yo veo pocas condiciones para la negociación. Si revisamos las imágenes, hay imágenes recientes de la Policía Nacional Bolivariana en moto, motorizada, reprimiendo manifestantes, jóvenes. Hay 11 muertos, más de 2.000 detenidos. La narrativa, la retórica del propio Maduro es una retórica insultante hacia los líderes de la oposición, cuando no misógena, en el que, como se ha referido a María Corina Machado, representante de la extrema derecha internacional, delincuentes, proimperialistas y, por otro lado... Y la amenaza de detenciones a los propios líderes, a María Corina Machado y también Almundo González. Almundo González, exactamente. Entonces, ahí veo poca capacidad de diálogo, poca disposición de diálogo del régimen de Maduro. Incluso ayer había unas imágenes hablando con la policía motorizada, diciéndole, bueno, todos deben ir presos. Todos los que capturen van a la prisión y van a pagar por esto. Criminalizar la manifestación y esta narrativa de un complot de la derecha internacional, Elon Musk y Javier Milei, etcétera, es, digamos, poco productivo, poco proclive a que haya un diálogo para discutir los resultados postelectorales. Sin embargo, se están moviendo las aguas. Vámonos a la región. Vámonos a Colombia, México y Brasil. Sí. Tres países que pueden acercarse, pueden ser interlocutores de Venezuela en este momento y quizás a lo mejor por ahí se vea alguna luz al final del túnel. Sí, tres potencias latinoamericanas que tienen un potencial de influencia cierto, paralelo a la OEA, que vimos lo que pasó. No pudo, por mayoría, aprobar esa moción de censura para exigirnos transparentar el 100% de las actas. Pero también tenemos que ver que hay posturas, es una postura, digamos, mucho más moderada que mezcla la necesidad de la imparcialidad y la transparencia en el conteo, en la revisión pública, con esta retórica de la no intervención extranjera en el proceso. Pero se han cuidado mucho en sus declaraciones justamente para no perder esa interlocución con Venezuela, creo yo, no sé tú. Para tener la capacidad de poder incidir y de negociar con Venezuela. Ahora, el escenario interno, te repito, es poco proclive, pero además hay un elemento acá que también hay que tener en cuenta, que es el factor geopolítico internacional. La relación de Venezuela tan estrecha con Rusia, con China, ambas potencias han aceptado los resultados, con más moderación China, pero Rusia aceptó ya los resultados. Con ese respaldo, ¿tú crees que Maduro, pues, quizás, tome en cuenta las presiones internacionales de la comunidad internacional, de los organismos internacionales o...? Fundamentalmente de la Unión Europea, que sí se ha manifestado por presionar, es decir, por transparentar y por presentar las actas. Yo creo que puede ser un... Maduro puede estar jugando a intentar normalizar la situación, es decir, que el tiempo, ya llevamos una semana y ahora adjudica la responsabilidad al Tribunal Electoral, al Tribunal Superior. Entonces, puede estar jugando a normalizar, a que se normalice la situación como otra de la crisis. Ganar tiempo. Ganar tiempo, elastizar, digamos, el tiempo y presentar, darle otro matiz, incluso, dentro de los propios conflictos regionales y geopolíticos a la situación interna y evadir, digamos, la posibilidad de la negociación. Esto depende de múltiples factores, es decir, cómo la oposición, digamos, cuál es la estrategia de la oposición, si logra mantener cierta cohesión y capacidad de movilización interna, podrá durar mucho más como un actor de presión interna y podrá ir ganando, en la medida también que presenten estas copias de las actas, aumenten el acceso a actas, en colegios que no habían presentado, en zonas que no habían presentado, puede ir ganando credibilidad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.